Arrodillados aquí, la eternidad en diez, y espolvo aquí, la mundanal grandeza. Este epitafio lo encontrarás en el Panteón Municipal de Otumba, Estado de México. Yo soy María Matías y me encuentro en la Barranca de Cubajo, un lugar extraordinario para vivir la más maravillosa y aterradora Noche de Leyendas. Aquí es a donde cuando se hace la lluvia, se escucha el amante de la lluvia. ¿Qué te parece si no olvides el candero mágico? Te narramos las más maravillosas historias de grupos. Te invitamos a que se les conozco y les sirves la experiencia de Noche de Leyendas.